para la gente del Cusco, pero finalmente gol válido para los locales. Ahí va Rubén Díaz en la pelota aérea, complementa la volante con Iván Colman, el balón regresa a los pies de ADT de Tarma, atención con Joao Rojas que le va a pegar, cruzado, prefiero el pase con Quiñones, Quiñones estudia, ¡cántalo Tarma! ¡Ay, ay, ay, uno a uno! ¡Gol! ¡Gol! El ecuatoriano Ángel Quiñones que recibió la pelota tranquilamente dentro del área para cruzar ese remate, también con desvío en la trayectoria del balón y esta historia está rapidito en menos de seis minutos, Cusco Fútbol Club 1, Asociación Deportiva Tarma 1, ¡ay, ay, ay! Me parece que la desvía Ramírez. Asociación Deportiva Tarma 1, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Gol! ¡Gol!